Amigos, amigas, en fauna silvestre de Nicaragua conoceremos un ave excepcional, increíble, que sin poder nadar puede lanzarse desde una rama y zambullirse hasta un metro de profundidad y salir del agua con su presa en el pico, que es un pez pequeño, y posarse una rama para alimentarse. El Martín Pescador Collarejo o Martín Pescador Gigante de Nicaragua lo encontramos en casi todo el territorio y su distribución geográfica es del sur de Texas hasta Argentina. Su coloración es muy preciosa. La cabeza, el dorso, es de un gris celeste y con una cresta desgreñada. Poseen un prominente collar blanco que rodea su cuello y su vientre es rojizo. La hembra y el macho son casi idénticos y tienen una longitud entre 25 a 35 centímetros. Su pico es largo, de coloración negruzco, fuerte y muy robusto. En estas imágenes podemos observar su característico vuelo. Su característica principal es que sin saber nadar se lanza desde la rama de un árbol y se zambulle alrededor de un metro y sale con su alimento que es un pez pequeño y se va a posar nuevamente a una rama para alimentarse. Y tiene la costumbre de golpear a la presa contra la rama o de una piedra. Y cuando las aguas están turbias o muy sucias y no le permite capturar peces, se alimenta de insectos, anfibios, reptiles o mamíferos. Acostumbra vivir a orillas de ríos, lagos, lagunas y esteros. El nido lo construyen en madriguera excavada en paredones de tierra o arena a lo largo de corrientes o canales de agua. Estos nidos tienen casi dos metros de profundidad y unos 12 centímetros de diámetro. Y al final una cámara donde ponen entre dos y cuatro huevos de color blanco. Ambos padres incuban los huevos y alimentan a los pichones que nacen entre 18 y 22 días. Y estos pichones abandonan el nido a los 30 días aproximadamente. Y siempre los padres los siguen alimentando por un tiempo más y enseñándoles las técnicas de cazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!